¡SALUDOS GAMERS! BIENVENIDOS SEAN A UN NUEVO VIDEO EN EL CANAL DE STARGIN GAMES YO SOY STARGIN Y TENEMOS BUENAS NUEVAS DE PANIC BUTTON Y TIENE QUE VER CON EL DESARROLLO DE WARFRAME PARA NINTENDO SWITCH PROPIEDAD DE DIGITAL EXTREMES QUIENES HACE UNOS POCOS MESES ANUNCIARON QUE ESTABAN LISTOS PARA IR CON TODO A LA HÍBRIDA DE LOS DE LA GRAN N Y UNA VEZ QUE NOS ENTERAMOS DE QUIENES ERAN LOS RESPONSABLES DE ESTA VERSION TODOS SALTAMOS DE ALEGRÍA PORQUE DIJIMOS ESTO VA A ESTAR EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES EN ESTE NEGOCIO NO HAY ESTUDIO MEJOR CAPACITADO QUE PANIC BUTTON PARA METER UN JUEGO TRIPLE A A NINTENDO SWITCH Mientras tanto pues los demás rascándose la panza Diciendo no tenemos planes en estos momentos para llevar nuestra obra a Nintendo Switch Mientras tanto todos los haters con su vocecita de tarado Ahora resulta que el Doom, que el Warframe, que el Wolfenstein 2 Pueden correr en un celular potente Porque en la mente de gelatina de las personas que piensan eso Pues Switch es un aparato tan anticuado como una máquina de coser de pedal Ay no pues si mi celular es bien moderno pues es de este año Y la Switch apenas es de 2017 con tecnología de hace 2 o 3 generaciones atrás Pues entonces si lo puede correr verdad Y también puede correr el God of War Y puede correr el Red Dead Redemption 2 Y puede correr las Olimpiadas verdad No hombre pues usando esa lógica mi Nokia del 2007 puede correr a la perfección el Call of Duty Black Ops 4 Pero bueno de que va la noticia exactamente Supuestamente varios errores de optimización que se padecen tanto en la versión del PC Así como en Playstation 4 y Xbox One serían corregidos Gracias al trabajo de Panic Button El cual Digital Extremes estaría realmente sorprendido Entonces sin quererlo le han hecho el paro a todo aquel que tiene Warframe Porque ya lo va a poder jugar mejor Esto lo publica Steve Sinclair en su cuenta de Twitter Refiriéndose a las versiones de Xbox One y Playstation 4 Gracias Panic Button De nada gamers Pero bueno yo creo que está faltando alguien importante a quien agradecerle Y ese es Nintendo Switch Porque si el juego no se hubiese desarrollado para la consola Primer punto Segundo punto A quienes les pidieron que así fuera No estaríamos hablando de esto Como quien dice simplificando todo el rollo Switch está siendo influyente Ya influye en la experiencia de todos aquellos que ni siquiera tienen Ni se han pensado comprar la consola No tengo que decirles porque ya todos lo sabemos Que el crossplay ha sido posible Y se ha promocionado tanto en parte Gracias a la disposición de Nintendo De que esta visión pudiese cumplirse a gran escala Y sobre todo Gracias a esto Sony ha cedido al crossplay Ahora vemos lo del Warframe Que sigue Nintendo Switch Que sigue Y desde luego que esta gente de Panic Button son increíbles Porque ellos junto con Bethesda No te dicen no se puede Ellos dicen vamos a ver que tal Son como el mago Merlin Sacan su varita mágica Dicen las palabras mágicas Y un día nos dicen Ahí está Doom Ahí está Warframe Ahí está Warframe No que ahora estamos trabajando en Doom Eternal Ya de una vez díganos en que otras cosas están trabajando En cuantos proyectos andan en este momento Y no es algo que podamos descubrir en un Nintendo Directo O en un E3 Si hay algo en lo que se han caracterizado las terceras compañías Con respecto a Switch Es que ellos no te van a avisar en las fechas Donde todo mundo piensa que van a revelar videojuegos En teoría el día de mañana nos podrían estar aventando una bomba Cuando digo esto hablo de una sorpresa Para que no se alarmen Ni tampoco los de YouTube Es una sorpresa relacionada a videojuegos No se tomen literal lo de la bomba Adam Greikton jefe de Panic Button Habló de toneladas Quiero pensar que toneladas No es menos de 3 juegos Si tan solo se comportaran así Todas las compañías de videojuegos con Nintendo Sería el mundo perfecto Y ellos son la prueba de que cuando se quiere Se puede y por esa razón es que los usuarios de Switch Le tenemos tanto cariño y aprecio a Panic Button Yo les apuesto lo que quieran La siguiente bomba con super gráficos Aparte de Doom Eternal que aterriza en Nintendo Switch Va a tener impreso en el trasero El nombre de Panic Button A mi me encantaría verlo como un experimento ¿Qué pasaría si Capcom le diera Resident Evil 2 Remake A estas personas? O que Electronic Arts les pidiera un port de Battlefield V O Assassin's Creed Odyssey Que ha salido recientemente en la nube para Japón Dirían ¿No es posible? O nos saldrían con una sorpresota a los 9 meses Por favor pónganme su opinión en la caja de comentarios Y cada día falta menos para el estreno de Warframe en Nintendo Switch Uy que emoción Mientras tanto en tierras japonesas Ubisoft ha dado un golpe bajo Tal y como ha sucedido con Mario Plus Rabbids Kingdom Battle Muchos recuerdan que esta entrega salió el año pasado para Occidente Mientras que en Japón se retrasó a principios de año No sé cómo se lo tomaron los japoneses Pero oigan si yo estuviera en sus zapatos diría Bueno si Mario nació en Japón Si Nintendo es la compañía dueña de esta licencia ¿Por qué carajos nosotros tenemos que esperar? Aunque claro debemos recordar que muchos videojuegos Se estrenan antes en Japón y después vienen a Occidente Pero como les dije antes Esperar por un juego de Mario Oigan si no ha habido tanto retraso Con la versión de la nube de Assassin's Creed Odyssey Y está completamente doblado al japonés ¿Qué pasó allí? Algunos dicen que el retraso de Starlink Battle for Atlas Porque así es Se ha retrasado hasta el 25 de abril de 2019 En tierras niponas Es precisamente por el asunto de la localización al japonés Pero la verdad es que es muchísimo tiempo para traducirlo O sea No creo que esa sea una razón fundamental Y realmente no entiendo por qué Ubisoft está llegando a esta conclusión En lo personal pienso que Starlink Gracias a Star Fox Switch Va a vender muchísimo más que en Playstation 4 y Xbox One Y en Japón ni hablar ¿Por qué desperdiciar una oportunidad para llevarse dinero rápido a la bolsa? Pero seguro gamers Ustedes tienen la respuesta Así que háganme saber su opinión en la caja de comentarios En otras noticias Como bien sabemos Super Mario Party va a estrenar un paquete especial Para los consumidores europeos y japoneses A finales de noviembre Este paquete en Europa incluiría El videojuego Y dos Joy-Con Uno rosa Y otro verde de color neón Mientras que en Japón se incluiría El juego Y dos Joy-Con Uno rosa Y amarillo neón Pero desafortunadamente para América Todavía no se ha anunciado nada parecido Sin embargo Por estos días Amazon ha anunciado la venta de este paquete para América Que saldría incluso antes que en Europa y Japón El 16 de noviembre No obstante No hay imágenes del mismo Tampoco se puede reservar el artículo Por lo cual se cree que podría tratarse de un error de parte de Amazon Así que vamos a estar al pendientes en el canal Para ver que sucede allí La última y nos vamos a jugar en este fin de semana gamers Ya que Anima Gate of Memories Aparentemente ha tenido éxito en Nintendo Switch Y esto es debido a que van a lanzar un formato físico Con el nombre de Anima Gate of Memories Arcane Edition Que ha sido anunciado por Amazon Reino Unido Junto a su fecha de lanzamiento el 2 de noviembre Curioso porque dijeron que el juego era malísimo Y que no iba a vender absolutamente nada No cabe duda que todo lo que toca a la híbrida Lo convierte en oro Y bueno gamers Esto ha sido todo Espero les haya gustado el video Y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios Nos veremos en futuras entregas Aquí en Star King Games Y les recuerdo que más tarde voy a estar contestando A las preguntas de mis suscriptores Con respecto al video convocatoria que hice el día viernes Para resolver sus dudas contestando a las preguntas más interesantes Las más sensatas, 100% real No fake porque luego ese tipo de preguntas Hay de todo, hay de todo Pero allí estamos Más tarde subiré su sodicho video Así que trataré de apurarme Los dejo con un poco de gameplay de Dragon Ball FighterZ Y si quieres aportar al crecimiento de este canal Ponle un pulgar arriba a este video Compártelo con tus amigos Y regálame una suscripción Te estaré tremendamente agradecido Porque la TV también es gamer Un abrazo, beso para todos Y... Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!